Esta es la calle Mérida, estamos a un costado del Panteón Jalapeño. Aquí encontramos la calle Gildardo Avilés. La calle Ismael Cristin. 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 Aquí tenemos en verde el semáforo de retorno y lo vamos a aprovechar. Aquí vamos a dar vuelta a la derecha buscando la calle de Manuel M. Contreras. La calle Ismael Cristin. Estamos en la calle Graciano Valenzuela y ahora vamos a dar vuelta a la derecha en la calle Manuel M. Contreras. La calle Rafael Valenzuela. La calle Rafael Valenzuela. La calle Ismael Cristin. 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 calle ciudad de las flores la ciudad de las flores vamos a entrar en la Ramón López Velarde de la Vasconcelos rumbo a la Vasconcelos, esta es la calle principal calle Ramón López Velarde vamos a lo que llaman la subidita o la subida y aquí vamos con rumbo a la calle Eduardo Marquina mejor vamos a dar vuelta a la derecha un poco antes del Eduardo Marquina vamos a dar vuelta en la Gutiérrez Nájera así bajamos por la Gutiérrez Nájera y después del río Consulado entramos por calle Río de los Pescados a la calle Francisco y Madero esta calle es la Manuel Gutiérrez Nájera vamos a dar vuelta aquí a la derecha estamos un poco antes del Eduardo Marquina se acordarán que la calle Eduardo Marquina es la que después se convierte en plaza de armas pero vamos a utilizar esta de Manuel Gutiérrez Nájera para pasando la calle Río Consulado demos vuelta a la izquierda en calle de los Pescados para poder agarrar la calle Francisco y Madero la Agricadstra inicio de la Iglesia es la que después se acuerda para proteger 1990 Se llama Calle Las Flores. Aquí se llama Calle Tolteca. Y aquí cambia otra vez de nombre, se llama Calle Mar Caribe. Aquí encontramos la Calle Río Consulado. Ahí es donde va saliendo el taxi, es la Calle del Río de los Pescados. Ahí vamos a dar vuelta. Calle Río de los Pescados, después se convierte en la Calle Francisco y Madero. Por lo pronto estamos en la parte que es Río de los Pescados. Vamos a enviar un saludo cordial en este video para el compañero Eric Robles. Erick Robles González, de allá de por la red, guardia. Saludos. Aquí llegamos a la Calle Francisco y Madero. Venimos el recorrido. Conviamos un saludo. para nuestra compañera Sánchez N7 estamos entrando en su territorio con un saludo de Jalapa Día con Día y de todos los compañeros y compañeras del canal calle Torno y Soldadura Torno y Soldadura ahí está un gatito durmiendo parece que lo atropellaron caramba si parece que lo atropellaron pero híjole pues ya ni modo la Benito Juárez aquí cruza la calle Miguel Hidalgo aquí cruza la calle aquí cruza la calle aquí cruza la calle aquí cruza la calle aquí hay una pendiente bastante inclinada vamos a dar vuelta y el saludo para nuestro compañero Miguel García saludo estamos en la calle niños héroes niños héroes que tal esta vista compañeros nos despedimos amigos de Jalapa Día con Día en este video especial que estén muy bien que pasen un excelente día aquí cruza la calle aquí cruza la calle